Pues muy buena gente, salió un trailer de animado, rollo anime bastante chulo Sobre el hermano de Yasuo, al parecer, Yone, ¿no? Es lo que está diciendo la gente por Twitter y demás Se llama El Camino Un Mito Jonio Y dura casi 4 minutos, así que nada, vamos a echarle un ojo a ver que tal está Es ché pinta de que va a estar bastante brutal Así que vamos a verlo, vamos a bajar un poquito de volumen quizás El estilo de dibujo estoy viendo que se parece un poco a... A la temática que tiene One Piece en la saga de Wano ahora Los que vean One Piece, que supongo que serán muchos, más o menos me entenderán El típico zorro, ¿no? De 9 colas Que sale mucho en la cultura japonesa y demás Bueno, Arya está basado en ese animal místico Qué bonito el arte, tío, mira ese árbol Parece como que el zorro le está diciendo que le siga, ¿no? Mira la estatuas, la estatuas con los ojos, lo estaba siguiendo, ¿eh? Si se fijan, la montaña es como una mujer acostada, ¿no? Típico grito de guerra que está en todas las películas Vale, al parecer se metió como una especie de sitio sagrado, ¿no? Es el mismo, el que murió Está recordando como los horrores de alguna guerra en la que estuvo, ¿no? Que participó o algo así Vale, al parecer se está enfrentando como a sus miedos, ¿no? El rollo parecido a lo que hizo Naruto en la cascada No sé si alguno habrá visto Naruto Pero bueno, es como una escena muy mítica Y podemos ver que cuanto más odio tiene Está surgiendo como esa criatura, ¿no? Que imita sus gestos Y es él mismo, pero su versión de odio, por así decirlo Por cierto, es bastante guapa Y claro, ahora se tiene que enfrentar a ella ¡Multa chaval! Ojo, que la espada se rompió Y como que le puso algo que se volvió a regenerar Pero diferente, ¿no? Ya no es una espada normal ¡Uf! ¡Está brutal, niño! Guapísimo Y le salió como... Como unas orejas como de zorro, ¿no? Del animal que estaba persiguiendo ¡Hostia! Como que lo derrotó Pero le dejó algo El ser maligno Como que le dejó un fragmento de él, ¿no? Estamos viendo Esa careta, claro Y su piel es como diferente y tal ¡Uy! ¡Me lo dejas así, tío! ¡Su puta madre! Guapísimo, niño ¡Brutal! Muy, muy guapo Nada, parece... Lo dicho Como que entró Estaba como purificándose Y entró en un sitio Donde enfrentar a su parte A sus temores Y su odio Y demás Como que se culpa a sí mismo Por no haber podido salvar a la gente En esa guerra Supongo que su pueblo O algo así Y... Y lo derrotó Pero le dejó ese... Como ese pequeño toque Que hizo que ya no fuera el mismo Bastante guapo Tengo ganas de ver el personaje Supongo que será un asesino melee Como Yasuo y tal Espero que no sea tan difícil mecánicamente Va a ser otro personaje Que lo van a coger Y van a quedar 0-10 Y se va a permo a banear y tal Pero guapísimo Estéticamente y tal Y la historia se ve que está muy chula Ya tengo ganas de ver Qué frases tiene Con diferentes personajes Sobre todo con Yasuo Evidentemente Y alguno más que habrá por ahí Que a lo mejor no nos lo han mostrado aquí Pero tiene más... Más telita de la que aparece Ya veremos su historia Como tal La escrita Que pone Riot Y nada Poco más que decir de este vídeo Gente, nada Espero que les haya gustado La cinemática a mí me ha encantado Y si les ha gustado el vídeo Suscríbanse Que subo vídeos de todo tipo Gameplays, guías y tal Reacciones a estas cositas Y poco más gente Espero que les haya gustado Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau